Gracias por ver el video. Con la primera carrera salen en línea los competidores, trata de hacer la delantera por el lado exterior, el número 7, Mr. Elkeville. Estira medio cuerpo de ventaja, lo persigue por dentro, el número 6, atiendan. Dos cuerpos y cuarto, la tercera ubicación, el número 3, superior, AB. A un cuerpo y cuarto por el lado exterior, el número 8, amigo tronquito. Dos cuerpos y cuarto por dentro, el 2, inquebrantable. Enseña el camino, el 7, Mr. Elkeville. Corre con un cuerpo y medio de ventaja, gana terreno por el lado exterior y van su busca, el número 3, superior, AB. Quedando la tercera ubicación, el competidor número 6. Atiendan, ingresaron en la recta final. Se van juntando la primera ubicación, por dentro, el 7, Mr. Elkeville. Por el lado exterior, castigando, gana terreno, el competidor número 3, superior, AB. Vamos a enfrentar los últimos 150 metros para el disco, el 3, superior, AB. Corre con medio cuerpo de ventaja, gana terreno por fuera, el 1, Macaneo. 50 metros para el disco, el 3, superior, AB. Gana la primera y cruzaron el disco. Gana la primera y cruzaron el disco. Gana la primera y cruzaron el disco.